De igual forma, durante una rueda de prensa, el doctor Gerardo Castro Cabrera, director de salud municipal en Chignahuapa, nos da a conocer las medidas de sanidad que se implementarán durante las fiestas de julio para así poder recibir a locatarios y turistas en una forma segura y evitar algún rebroto por COVID-19 en el municipio. Buenos días, pues para comentarles que por parte de la dirección de salud municipal nos corresponde el hecho de cuidar las medidas sanitarias en los eventos próximos. Agradezco la intervención y la colaboración de la doctora Erika Moreno Quirós, jefa de la conducción sanitaria, por todo el apoyo que se nos ha brindado, incluso para la capacitación de los comerciantes. Se está llevando a cabo en este momento un especial trabajo en la comunidad de capacitaciones para mitigar un poquito más bien para que los comerciantes sepan exactamente el manejo de alimentos, el manejo higiénico que se debe llevar. Hay varios puntos de sanitización que van a estarse presentando, van a haber cuadrillas todo el tiempo de los eventos, verificando que los comerciantes y las personas que no consuman alimentos en su momento estén cuidando con todos los requisitos del uso de cubrebocas, el uso de gel alcohol, la sana distancia. Es un equipo de colaboración que se formó entre las diferentes direcciones del ayuntamiento y en este caso también protección civil, obviamente un papel muy importante por el tema de la sana distancia y teniendo en cuenta que va de pocos mecánicos. Todas las personas que participan en este evento tendrán conocimiento para el día de dichos eventos de todas las medidas de seguridad y de higiene que se deberán llevar a cabo para evitar el contagio. La presidencia ha tenido bien el hecho de proporcionar cubrebocas y creatividad para estos eventos y pues la función de nosotros, como les decía, es cuidar durante todo el tiempo el uso correcto de todos los medios de seguridad.